como ministro de salud quiero saludar a todos los servicios de salud a lo largo de chile hoy es su día y reconozco que han hecho un enorme trabajo un enorme trabajo luchando contra la pandemia producida por el coronavirus estamos muy agradecidos como autoridad sanitaria y yo sé que todos los pacientes de chile también están muy agradecidos de ustedes así que feliz día a los servicios de salud a lo largo de todo chile hola hoy 3 de agosto es el día de los servicios de salud son más de 20.000 personas que trabajan en cada una de las 29 servicios de salud de nuestro país a todos ellos les mando un gran abrazo especialmente a las subdirecciones médicas a las subdirecciones de atención primaria a todos los que trabajan en los proyectos arquitectónicos en los recursos físicos y obviamente a las subdirecciones administrativas de cada uno de los servicios para todos ustedes que están a cargo de la coordinación y de la gestión de las redes asistenciales en sus territorios un muy feliz día para todos